Hola, soy Lali, la hermana de Jaume, el segundo entrenador del Illunion. Nos vamos hacia Polonia, a la Final Four de baloncesto en silla de ruedas. Somos unos 30 aficionados aproximadamente, entre familiares, amigos. Esperamos volver con la Copa. Estamos un poco nerviosos, pero seguro que podemos conseguirlo. Si os parece, voy a ir facturando, que el avión sale ya en pocos minutillos. Y nada, Illunion, adelante y a tope. Los aficionados de Illunion estaban fascinados ante una nueva participación de su equipo en una final a cuatro de la Champions Cup, la competición europea más importante del baloncesto en silla de ruedas. Bueno, por fin hemos llegado a Wallbridge, Polonia. Un sitio, como veis, muy espectacular, muy bonito. Después de hacer escala en Múnich, otro viajecito en avión, pero esta vez muy corto. Un poquito de autobús. Y ya hemos llegado aquí, la afición de Illunion, con 36 personas somos, creo 36. Y bueno, esperar a ver si nos llevamos este año también la Champions. Tenemos equipo como para ganar, pero es verdad que está la cosa difícil. Está Albacete muy fuerte. Turingia es el actual campeón de la Champions, que nos ganó a nosotros la final del año pasado. Y luego Landil, que también es un equipo potente, pero que ganamos en cuartos en Boadilla del Monte. Así es que yo creo que expectativas hay, se puede ganar. Pero vamos, la verdad es que la competición va a ser dura. En efecto, dos equipos españoles y dos alemanes se iban a ver las caras en la ciudad polaca de Wallbridge. Con poco más de 100.000 habitantes y un profundo sabor centroeuropeo, recibió a los jugadores y aficionados con un ambiente más que fresquito. Soy María, soy la pareja de Rubén, el fisio del equipo de aquí de Illunion, que estamos todos visitando un poquito la ciudad. Una ciudad pequeñita, de unos 150.000 habitantes, y todos expectantes ya para el primer partido. Que debutan hoy contra Albacete. Sabemos que es un partido complicadillo, pero ganas desde luego no faltan. Así que ahora iremos a apoyar al equipo. Y hemos estado visitando. Por aquí un poquito de frío, pero lo poco que se ve, con mucho encanto. Lo que esperamos contra el partido de Albacete, es un partido con muchas, muchas ganas. Ha habido encuentros complicados entre ellos. Sabemos que hay un nivelazo increíble por ambas partes. Y a por ello. Están con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y yo creo que eso al final, entre que los dos partidos sin duda estaremos igual, estaremos ahí para animarles al 100% e intentar transmitir las mismas ganas. Bueno, pues ya estamos aquí, en los cuartos de final de la Champions, con nervios, con muchas posibilidades de llevarnos la cuarta, pero con mucha tensión porque la competición va a ser muy dura. Albacete tiene un equipo muy bueno. Se conocen mucho los dos equipos. Tanto Albacete hemos jugado como cuatro partidos ya esta temporada y nos queda otro. Y bueno, pero yo creo que hay muchas posibilidades. Si juegan, como jugaron las eliminatorias de los cuartos, nos llevamos la Champions. Ha llegado ya el momento. En unos ratitos ya empezamos el partido. Estamos, la verdad, un poco nerviosos. Supongo que la afición está bastante a tope. Esperemos ganar y ya veremos a ver qué tal va el partido. El primer cuarto del partido ha sido un cuarto en el que los dos equipos nos hemos metido en faltas. Los jugadores interiores han empezado a conseguir faltas. Puede, sobre todo, que por las buenas acciones de los jugadores que llevan balón. Y eso ha condicionado un poco los cambios y la estructura del partido. Defensivamente hemos hecho una buena primera mitad. Hemos evitado los tiros de Kyle Mars, los tiros de gas. Y realmente al final han notado, sobre todo en transiciones y en segundas oportunidades. Que deberíamos haberlo mejorado. Dentro del segundo cuarto del partido hemos entrado los dos equipos ya en rotaciones. Nosotros hemos cambiado también nuestra rotación. Hemos seguido con Dani a hacer una buena presión arriba y a pararle. Lo hemos conseguido. Y a partir de ahí nos ha costado un poco más el ataque. Esa rotación es un poco menos anotadora, pero defensivamente es muy potente. Entonces creo que hemos sacado beneficio también de ese cambio. Tercer cuarto del partido hemos comenzado sabiendo que teníamos que evitar su parcial a favor. Es decir, no permitir que ellos se metiesen en el partido. Así que hemos salido con la rotación de inicio, cambiando Rodney por Bill. De tal manera que nos ha permitido un poquito más de movilidad en el ataque y también la defensa. Mientras que ellos mantenían la misma rotación con la que han terminado el segundo cuarto. Ahí hemos metido un parcial final de este cuarto muy importante. Anotando a Pablo varias transiciones, anotando situaciones de pases largos que nos ha venido muy bien. Y todo desde la defensa, de la buena defensa que hemos hecho. El último cuarto, la verdad que ha sido parecido al tercero, en cuanto que hemos sido más sólidos defensivamente. Pero ellos no nos han hecho tanto daño exterior como en el tercero o como en el segundo. Hemos sido capaces de defender muy bien las situaciones exteriores, de mandar a los tiradores hacia adentro. Y que se encontrasen con Rodney, con Bill, con Alejandro, que son jugadores muy grandes y con mucha envergadura. Terminando el partido hemos cambiado a Bill. Hemos metido a Terry para controlar un poco más el ritmo final. Y poder, en el caso de que se falta, tirar tiros libres en la situación que queríamos. Y hemos terminado el partido con 17 arriba, pero con una sensación de un partido muy complicado. Acabo de terminar el partido contra Abacete. Es siempre un equipo muy fuerte y hasta el final estamos... Es un partido muy duro y mañana tenemos otra contra Otinga o contra Lendil. Y vamos a ver contra quién jugamos ahora. Primer objetivo conseguido. Después de 19 participaciones en la final a cuatro y de tres títulos, el Illunion agrandaba su leyenda consiguiendo disputar su séptima final. La esperanza y la ilusión se trasladaban ahora al gran momento del día siguiente. Bueno, pues estamos muy contentos aquí el equipo y la afición con nuestra primera victoria contra el Bacete. Ha sido un partido, desde luego, muy intenso. El equipo ha demostrado muchísima compenetración entre ellos, así que todos muy, muy contentos. Y con mucha fuerza para mañana, ya a la final, a darlo todo. Que estoy segura que lo harán y estaremos ahí con ellos para apoyarles. Y hasta el final. Illunion hasta el final. Pero el gran día comenzó con la disputa del partido por el tercer y cuarto puesto entre el otro equipo español, el AMIAB de Albacete y el Lendil alemán, con malas noticias para los manchegos. Creo que el plan de partido era claro y se ha visto reflejado en el primer cuarto. No estaban saliendo las cosas bien. Todo el mundo tenía sus posiciones de tiro y acabamos ganando el primer cuarto. En el segundo cuarto, los dos equipos estaban anotando, pero ellos se fueron a una anotación muy alta. Recibir 26 puntos creo que es demasiado para terminar con 43 puntos en contra. Y lógicamente la defensa no estaba funcionando. A partir de ahí volvemos a cambiar la estrategia, intentando reservar y con otras combinaciones. Resulta que empezamos a entrar en un periodo del juego en el que nos costaba anotar mucho. Y bueno, otra vez decidimos puntos en ese cuarto y tirando ya la casa por la ventana. En el último cuarto, nuestros jugadores con mejor porcentaje de tiro exterior aparecieron intentando remontar el partido. Cosa que nos entró, algunos de los triples, pero entre las faltas personales que hicimos al final, pues al final yo creo que el marcador es más abultado del que podría haber sido. Y los porcentajes han sido mejores que tuvimos ayer, lógicamente, pero la defensa no ha funcionado tan bien. Por eso hemos recibido 80 puntos, 81 puntos. A nadie le gusta un cuarto puesto, queremos más, más y pues para esto nos preparan, ¿no? Para ganar, pero no se logró el objetivo, hay que alzar cabeza y pensar en lo que viene, que es la liga. El punto culminante del fin de semana enfrentaba sin duda a los dos mejores equipos de Europa, el Ilunion de Madrid y el Turinjia Bulls, el mismo que le derrotó en la final del año pasado. Por eso los aficionados españoles estaban quizás más nerviosos, si es que ello era posible. Bueno, pues nada, la final por sexto año consecutivo, rival muy difícil, muy difícil. Tenemos que parar a Jaulovski y jugar muy concentrados 40 minutos, pero con muchas posibilidades de podernos llevar el partido. Así es que a verlo y a disfrutar. Estamos aquí en la final, Turinjia Bulls contra el Ilunion. Después de esta voz de ayer de la semifinal, que ganamos 58-74, la verdad es que el equipo alemán es bastante fuerte, pero no es imposible. Confiamos muchísimo en nuestros chicos, tienen un paro 3D, jugadores bastante buenos, pero la verdad es que nosotros somos muchísimo mejores. La final del día de hoy, la verdad que es una final muy esperada por nosotros. Los del año pasado nos hicieron mucho daño Turingia en la final y este año veníamos con ganas de conseguir un resultado mejor y hemos venido trabajando durante mucho tiempo estas situaciones. El primer cuarto del partido hemos empezado muy consistentes en defensa, quizá algo fallones en ataque, en situaciones más o menos claras, pero consistentes en defensa. Y cada vez que generábamos una buena defensa teníamos una opción de ataque. Nos hemos aprovechado a veces, sí, a veces no, pero nos hemos ido arriba el primer cuarto, así que una situación muy positiva y teníamos el partido bastante encaminado. Llegando al segundo cuarto hemos tenido problemas de faltas, hemos variado la rotación y ellos han hecho fuertes en el rebote ofensivo, quizá por sus fallos en los tiros y han tenido muchas ocasiones, pero incluso con eso al final del cuarto, nosotros rotando banquillo, hemos estado a cinco arriba en el descanso. Tercer cuarto, el cuarto que ha marcado el partido. Hemos empezado defendiendo bien, con las mismas premisas que teníamos hasta ahora. La diferencia es que el equipo contrario ha estado muy acertado. Jake Williams ha anotado 15 puntos consecutivos, más una canasta cayéndose hacia atrás, más una canasta casi también en el suelo. Bueno, habrá anotado 19 puntos en este cuarto y eso nos ha hecho daño, se ha hecho mucho daño. Y a cuatro minutos del final del tercer cuarto íbamos 15 puntos abajo. Desde ese momento y hasta el inicio del cuarto cuarto hemos cambiado, ajustado la defensa, ellos se han atascado en la anotación, pensaba que ya tenían el partido ganado y nos hemos puesto a dos en una ocasión, a falta de un minuto y medio. Hemos pedido tiempo muerto, hemos defendido esa situación, hemos defendido bien, pero al final han anotado un tiro complicado para ellos. Hemos anotado nosotros un triple y ellos han vuelto a anotar, así que nos dejaba a falta de cuatro puntos. Teníamos opción para un triple, hemos perdido balón y han anotado ellos, se han ido. Finalizando el cuarto con un triple de media pista de Terry que ha anotado y nos hemos quedado a tres de conseguir el oro. Para mí un partidazo, pero quiero el oro, quiero ganar el campeonato, sabes, como siempre, el equipo que siempre quiero ganar. Pero mira, en el tercer cuarto cuando somos 15 abajo, para mí somos muy orgullosos del equipo porque sigue luchando, sigue luchando y final solo he perdido de dos. De modo que, por segunda vez consecutiva, el Turingia Bulls levantó la Copa de la Champions. Il Union, un conjunto acostumbrado a ganar y que siempre saca a relucir lo mejor de sí mismo en las grandes ocasiones, vuelve a casa con la tristeza de la derrota, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho. Una pena el haber quedado al final en segunda posición, ha sido un partido con un nivelazo, pero ambas partes increíble. Han estado a la altura el uno del otro en todo momento y al final no ha podido ser, no nos hemos llevado a la Copa. Hemos quedado en segunda posición, pero súper, súper orgullosos y ha merecido la pena venir a esta Polonia, sin duda. ¡Suscríbete al canal!